...y el juez Moro, y evidentemente, si no, esto no hubiera existido. Y además, Marta, además de eso, apenas dijo que sí, comenzó a circular por las redes una entrevista que Moro había hecho al diario Hostado de San Pablo. En el año 2016, en la que declaraba que jamás entraría en política. Eh, guardo la contradicción. Menos mal. Qué contradicción, ¿no? Yo lo definiría más que contradicción, una payasada. Eh, infatti, infatti. Sí, realmente, dice Marta, que realmente es así, que es una vergüenza. Así que, eh, estamos ante una situación realmente preocupante, y ante una persona que realmente, como decía Marta, explicaba antes, que no es un señor que jamás participó en política, porque era diputado y demás, así que había participado en política y no tiene, no tiene la mínima noción de lo que es el gobierno y lo que es el Estado. Así que, un diputado con un criterio así, realmente es, es, es preocupante. Y ahora, como presidente, más preocupante aún, decía Marta, y es verdad. No. Eh, Marta, eh, eh, como siempre, eh, damos la información de, de lo que sucederá, eh, este, este próximo viernes, en el bafo de la Yoconda, eh, en San Lorenzo, en vía de la Orunchi 40, este, que es la Serata Latina, ¿qué? Ah sí, cambiamos un pò di assunto, parliamo de una cosa bella. Allora, questa settimana si sta a Roma van, un duo cubano di El Bafo de la Yoconda. Si pese venirvi dalle 22. 2 una bellísima cerata con dos brazos cubanos que son aquí a roma de 30 años y el domingo como siempre una cerata de bosa nova o de samba brasileira domenica como todo el domenico es samba siempre en samba bosa no va a hacer una cerata de bosa nova domani domani bosa nova domani bosa nova si esta semana que se quede será piu latinoamericano tres días de bosa nova y samba ok entonces lo decimos en castellano pero también lo decimos en italiano para la gente que nos escucha que vuelve domani será el bosa nova de venerdí la cerata latina e domenica aunque así que cuesta semana todo brasileño ok esta semana todo brasileño muy bien no te no te disturbamos más estamos corriendo con el tiempo te agradecemos tu participación y veremos que pasa en este clima preocupante donde las asociaciones internacionales protestan como protestó la asociación de prensa la asociación interamericana de prensa con su presidenta elvira maría elvira domínguez la preocupación por este presidente que no como decía yo no que no 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 traza una distinción entre entre lo que es el gobierno y lo que es el estado y cosas así veremos que que pasa pero el panorama no es no es para nada favorable y el problema lo que yo decía antes martes lo que decíamos la semana pasada que tiene que gobernar hasta el 2022 mamá mía es realmente duro sí bueno marta no te disturbamos más te agradecemos como siempre tu participación y te esperamos la próxima semana un abrazo grande para vos y para toda la comunidad brasileña diseminada por el mundo gracias a ver tu un abrazo un fuerte abrazo gracias chau 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 no 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 Y ahora, sin perder un instante, nos vamos a... ¡Cuba! En la una menos tres minutos en La Habana, ¿y qué pasa en La Habana? ¡Llueve! ¡Veintisiete grados y el cielo está cubierto! ¡Mientras que en La Ciudad Eterna, en Roma! ¡Faltan dos minutos para las dieciocho! ¡Hace quince grados y el cielo está parcialmente nublado! ¡Hace quince grados y el cielo está parcialmente nublado! ¡Hace quince grados y el cielo está parcialmente nublado! ¡Hace quince grados y el cielo está parcialmente nublado! ¡Hace quince grados y el cielo está parcialmente nublado! ¡Hace quince grados y el cielo está parcialmente nublado! ¡Hace quince grados y el cielo está parcialmente nublado! ¡Hace quince grados y el cielo está parcialmente nublado! a Shanghái, donde visitó la Exposición Internacional de Exportaciones de China 2018 y el Parque de Alta Tecnología de Dosh Hanyang. Y declaró, las relaciones entre Cuba y la República Popular China son históricas y se basan en el respeto mutuo. Y en su segundo día de visita oficial a la República Popular de Corea, entre otras actividades, Día Canel rindió tributo a los líderes Kim Il-sung y Kim Jong y visitó también centros educacionales. La Universidad de La Habana, entre las 20 mejores de Latinoamérica. La Universidad de La Habana, ubicada entre las 20 mejores universidades de la América Latina, con vistas al año 2019, de acuerdo con el que es el University Ranking Latin America, que se dio a conocer ayer. La más antigua casa de altos estudios de Cuba, subió en cuatro años 71 puestos y ahora comparte la posición 19 junto con la Universidad de Costa Rica. Y ahora la música de Cuba, ahí llega Willy Chirino con su tributo a los cuatro grandes de Liverpool, a los fabulosos cuatro, a los Beatles y el tema de Paul McCartney, Yellow Submarino Amarillo. Se lo dedicamos a Don Irán González, que nos escucha desde Luzville, Estados Unidos. Entonces, para vos, a Don Irán, Willy Chirino y Yellow Submarine. ¡Dale, vamos! ¡Dale, vamos! ¡Dale, vamos! ¡Dale, vamos! ¡Dale, vamos! Yo me pregunto a quién se le ocurrió Here we go Pintar de amarillo un submarino Que nadie piense que fue Willy Chirino Vamos para adelante, para arriba y para abajo Desde mi perico, yo estoy mirando y al relajo We're going down, fuerte de minera Tremendo pan y disinito As we live the life of peace Every one of us has all we need Sky of blue and sea of green In our yellow submarine In our yellow submarine We are living in a yellow submarine Yellow submarine We are living in a yellow submarine Yellow submarine Here we go, here we go We are living in a one Living in a one In our yellow submarine Here we go, here we go Keep in a blue Gateway In our yellow submarine We are living in a one eder ¡Suscríbete al canal!